Experimentos de coentitis sacuda en Telemadrid. La boina de contaminación. Así comienza nuestro momento más didáctico. Tomen nota de lo que necesitamos. Unos vasos, agua fría, agua caliente, unas cartulinas y colorante alimentario. David hoy va a crear su propia boina de contaminación. No pierdan detalle porque pueden hacer estos experimentos con los más pequeños de la casa. Hola Isabel. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver cómo se forma la boina de contaminación. Isabel, ¿y este experimento lo podemos hacer en casa? En casa perfectamente. Solo necesitaríamos agua fría, agua caliente, colorante alimentario y unas cartulinas, nada más. Pues si te parece, vamos a la práctica. Vamos allá. Ahora yo voy a tapar el vaso de agua fría y tú tapas un vaso de agua caliente. Vale. Vale. Con mucho cuidadito lo invertimos. Uy, uy, uy. Qué miedo. Ay. Ah, sí, muy bien. Pues tú colócalo encima del de agua fría y yo lo hago encima del agua caliente. Así. Procura que coincidan los dos. Que encaje, ¿no? Vale. Y simularía el aire frío y el aire caliente. Esto sería una masa de aire caliente y esta una fría y esta una fría y al arriba un aire caliente. Vamos a retirar la cartulina para poner en contacto las dos masas de agua y vemos lo que sucede. Yo lo hago con el mío y tú puedes ir haciéndolo con el tuyo. Guau. Como verás, en este caso, las dos masas de agua se mezclan. El agua caliente, al ser menos densa, sube y se mezcla con el agua fría. ¿Y aquí por qué no se ha mezclado? Pues porque el agua fría pesa más, tiene mayor densidad y su propio peso le impide subir. Bueno, pues esto mismo lo vamos a repetir con aire. ¿Con aire? Con aire. Vamos a ver cómo contaminamos el aire. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos vasos que hemos enfriado en la nevera, que estén bien fríos y dos vasos que hemos calentado en el microondas para que estén calientes. Utilizaremos también un poquito de incienso para contaminar nuestro aire y comenzamos. Y una cartulina. Vale. Vamos allá. Vamos a prender unas barritas de incienso para crear humo. Esto va a simular la contaminación atmosférica. Y ahora vamos a contaminar nuestro aire. Bien. Repetimos el proceso de antes. Vamos a ir tapando. Lo ponemos encima. Como antes. Y lo vamos quitando. Sí. Vamos a separarlo poquito a poco. El aire caliente pesa menos, asciende. El aire frío pesa más y se queda retenido. En este caso, la contaminación asciende porque el aire está caliente. En cambio, aquí la contaminación queda retenida porque el aire en superficie es más frío que el que tiene por encima. Y eso es por lo que sucede en nuestra bolna de contaminación. ¡Qué interesante! Pues ya lo ven. En casa pueden crear su propia bolna de contaminación. Gracias, David. Bueno, hoy nos vamos a ir a un... Suscríbete al blog y al canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!